Muy buenos días, amables radioescuchas, debateros digital. Hoy queremos saludar la decisión del presidente de la República de humanizar las ayudas sociales. En el pasado, daba vergüenza ver cómo se ponía un pueblo a pasar trabajo con una caja navideña que se repartía en el mes de diciembre. En estos repartos hubieron atropellos a la dignidad humana, se violentaron derechos de la gente, y hoy el presidente de la República, con su equipo económico, buscó una forma humana de cómo repartir esas ayudas a través de un bono navideño. Que se trabajó con la empresa Mastercard y el Banque Reserva para que de esta forma la gente puedan cobrar esa ayuda sin tener que mendigar o atropellar su dignidad buscando una caja. Este es un paso importante para el desarrollo del país y para dignificar las ayudas sociales, que es lo más digno que se puede hacer. Mucha gente ha criticado el cargo por el uso de tarjeta y ellos están equivocados porque cualquiera quiere pagar lo que sea para evitar que un anciano, que una mujer embarazada sea atropellado atrás de una caja. Este bono navideño debe llegar tanto a lo morado como a lo blanco, a lo rojo y a todo el mundo. Todo el que tenga la necesidad de ayuda del gobierno debe ser tomado en cuenta sin importar el partido a la cual pertenece. Y vamos en el camino correcto para humanizar las ayudas sociales. Esperamos que algún día se pueda crear el Ministerio de Servicios Sociales para que usted como dominicano pueda cesar sin que se le pregunte de qué partido es. Vamos en el camino correcto. Y creo que Luis tiene la visión de una nueva forma de hacer política. una política que dignifique a la persona humana, que no se degrade la pobreza y que se le busque solución a esta situación. Estamos en buen momento. Esperamos que la repartición sirva de ejemplo para cualquier otro gobierno que quiera implementar este programa de bono navideño para su gente. Esto va a llegar en el mejor momento donde la gente vive una crisis producto de esta enfermedad que anda. Esperamos que ese bono llegue a los motoconchos, a los vendedores, a los callejones que no tienen un amigo político sino que viven en la miseria, a los ancianos, a las mujeres con problemas económicos, a la madre soltera, a todo el mundo que necesite que pueda llegar esta ayuda del gobierno. Hay que cambiar la nueva forma de hacer política. No podemos permitir que siga ese desastre y esa vergüenza que pasaban la gente para buscar una cajita navideña que a veces lo que se beneficiaban son los que la preparaban con grandes contratos y que hoy están hablando mal del gobierno porque han buscado una nueva fórmula para comprar lo que usted entienda a través de esta tarjeta. Saludamos esta decisión del gobierno y esperamos que sigan así buscándole solución a los problemas de las ayudas sociales. Las ayudas sociales del gobierno deben ser dignificadas. No importa el partido que perteneca, simplemente por ser dominicano tiene que dársele la ayuda. Ha comenzado el cambio. Ha comenzado una nueva forma de hacer política. Nosotros queremos saludar esta decisión del gobierno, esperamos que se haga con la transparencia necesaria que llegue a la gente que tenga que llegar sin importar el partido a la cual pertenezca. Ha llegado el momento de que en la República Dominicana se dignifique a la persona humana, que la solidaridad sea excluida de los políticos y que llegue a cada dominicano sin importar el partido. Esta es una buena decisión que hoy está siendo criticada por lo que le gusta el desorden, por lo que le gusta la politiquería, por lo que le gusta la dependencia de la gente en esta ayuda. hoy critican. Pero la gente que tiene que evitar esa fila, que tiene que evitar esos atropellos, está saludando esta decisión del gobierno de dar este bono navideño. Pero esperamos que este bono no sirva para un solo grupo, que sirva para todo el mundo. Que la gente más humilde puedan hacer su Navidad a través de este bono sin importar el partido a la cual pertenece. Llegó el momento de encaminar a la República Dominicana por un sendero correcto, un sendero de la transparencia, un sendero de la dignidad de la persona. Por eso apoyamos fielmente la decisión del presidente de hacer este bono navideño. Cuente con el apoyo de nosotros y vamos a defender esta forma porque la consideramos digna, correcta y que va a beneficiar a la gente más humilde. Aquí no puede haber canchanchanes, aquí no puede haber tráfico de influencia, aquí no puede haber nada. Debe llegar a quien tiene que llegar, a esa gente que no tiene nada, a esa gente que lo ha perdido todo, a esa gente que no tiene trabajo, a esa gente que no tiene esperanza, a esa madre soltera que no tiene nada, al anciano, al motoconcho, al vendedor, al chofer que está en necesidad, a todo el que necesite la mano solidaria del gobierno debe llegar y debe llegar sin intermediario, sin cortapisa, sin ninguna mano negra por detrás, simplemente la solidaridad humana que tiene que ser para todo. Por eso, el gobierno cuenta con nuestro apoyo y esperamos que puedan seguir buscando soluciones a la problemática que afecta a la República Dominicana. el Banco de Selva y el gobierno junto a Mastercard han desarrollado un programa digno que va a dignificar a la gente, que le va a permitir ir de su propia cuenta a comprar lo que necesita sin tener que mendigar una caja que atropellaba la dignidad humana y que no llegaba a todo el mundo. Solo espero que este bono pueda llegar a la gente que necesita la cosa, a la gente que está en necesidad, a la gente que no tiene trabajo, a la gente humilde, a la gente que lo ha perdido todo, a esa mujer que necesita, a la madre de familia, al anciano, a todo que tenga necesidad que llegue esta ayuda y el gobierno ha dado en el clavo porque ha sido la mejor idea, la mejor forma de dignificar la solidaridad humana y que esto sirva de ejemplo para otra gente que vean que en la República Dominicana se están haciendo la cosa bien en beneficio de la gente. Gracias por ver el video.